Muy buenas noches guatemaltecos, los saludo a Carlos Vargas. Te quiero pedir un minuto para hablarte de la persona responsable de que Guatemala se esté hundiendo en un lago de corrupción. Esta rata que ha pasado desapercibida es el Contralor General, valga la redundancia de la Contraloría General de Cuentas, el licenciado Edwin Humberto Salazar Jerez. Este delincuente este extorsionador que ocupa el mayor cargo en la Contraloría General de Cuentas es el responsable de que todos los alcaldes a nivel nacional puedan robar a su antojo. Los alcaldes roban y siempre y cuando repartan lo robado con los auditores y con el Contralor, ellos son protegidos. A ellos no serán denunciados ni investigados. Lamentablemente esto pasó en Puerto Barrios. Déjame mostrarte este expediente que yo tengo acá en la Contraloría General de Cuentas. El 10 de octubre del 2017 presentó una denuncia contra los auditores que habían llegado a la Municipalidad de Puerto Barrios porque nunca encontraban nada anómalo. Vine yo, los denuncié y bueno, se inició una investigación contra ellos y me dijeron que como ellos hacían una auditoría superficial, no podían enfatizar en algo, no procedía a mi denuncia. Bueno, ahora en el 3 de enero del 2018, aquí está el sello recibido, denuncié un bulevar que se hizo en Puerto Barrios. Este bulevar tiene un costo de 50 millones de quexales, pero ojo, el bulevar ya estaba hecho. Lo que hicieron fue repararlo y ponerlo un poco más bonito y eso nos costó a los barrios porteños 50 millones de quexales. En estas fotos pueden ver donde yo especifique que había asfalto viejo y asfalto nuevo, que sólo habían cambiado unas partes. Acá pueden ver que donde habían asfaltado al mes ya tenía hoyos de asfalto. Es de tan mala calidad que en un mes ya lo tuvieron que reparar. Esta es la 12 avenida de Puerto Barrios, todos los barrios porteños la conocen. Esta 12 avenida es reciente, la hizo el exalcalde. Es una calzada nueva. Sin embargo, el actual alcalde le metió 5 millones de quexales en ponerle luces, pintarla, sembrarle arbolitos y unos semáforos que parece que se los regalaron, pero igual los cobraron y costó 5 millones. Bueno, en total que la Contraloría dijo que todo estaba en orden, que el bulevar costó 50 millones y desestimó mi denuncia. En el 18 de enero del 2018, aquí está el seíto, tal vez medio lo pueden ver, denuncié al alcalde Hugo René Sarseño Orellana y al ingeniero Alexis Osorio Villagran por haber duplicado la deuda de la empresa eléctrica municipal al INDE. La deuda pues ellos la recibieron en 109 millones, pero para enero del 2018 la deuda ya se había duplicado. Entonces ya estábamos hablando que no habían pagado 95 millones de quexales. Entonces yo presento esta denuncia y pregunto que dónde está la plata, dónde están estos 95 millones que el alcalde no pagó y la deuda de 109 subió a 200 millones de quexales. Esto fue en enero del 2018. El 13 de febrero del 2018 también, acá está el seíto, presento otra denuncia donde el alcalde estaba utilizando empresas fantasmas para estar cobrando millones de quexales. Yo le pedí a la Contraloría General de Cuentas ya específico que me ubicar estas empresas porque yo las voy a buscar con un grupo de amigos ahí en Puerto Barrios y no existen, porque si hablamos de un almacén, pues debe de haber un almacén. Total que no las encontramos, entonces presentamos la denuncia. A raíz de todas estas denuncias, hasta los trabajadores de la empresa del alcalde andan acá, hasta esa empresa le llega a trabajar a la muni, pero no factura la empresa del alcalde, facturan los empleados del alcalde con su empresa privada porque él no se va a arriesgar a que facture su empresa, ¿verdad? Bueno, total que a raíz de estas denuncias se autoriza una auditoría especial en junio del 2018. Voy a publicar los nombramientos, ahí los tengo, donde la Contraloría tenía que ir a buscar estas empresas y decirme si existían o si no existían. Si no existían, pues tenían que proceder a denunciar al Ministerio Público. Eso fue en junio del 2018. En octubre del 2018, pues ya me aboco con los auditores, ¿qué pasó con la auditoría? Porque el nombramiento era para un mes, pero no pasó nada, pasó el tiempo, pasó, terminó el 2018, inició el 2019, les empecé a pedir ya los resultados porque solo tenían que ir a buscar como 15 empresas fantasmas y los 95 millones de la empresa eléctrica. Se fue el 2019. Como se fue el ladrón de Mencos y entró este otro delincuente de Edwin Salazar, aquí tengo mi computadora donde yo le escribí a él el 12 de enero del 2020. Aquí le explico que hay una auditoría especial autorizada desde junio del 2018, que no la hicieron. Aquí le explico cómo duplicaron la deuda a la empresa eléctrica, le explico las empresas fantasmas que utilizan. Y también le digo que el otro ladrón sinvergüenza de Walter Rodríguez, es otro delincuente extorsionador que está ahí dentro de la Contraloría General de Cuentas, es jefe de auditorías, se hizo el baboso todo el 2018 o 2019. A raíz de este correo que yo le mandé, me dan cita en el despacho del Contralor General para el 10 de febrero del 2020. Bueno, me reúno con él, le muestro mi expediente de denuncias que tengo acá, se lo muestro, miren, están desfalcando la Municipalidad de Puerto Barrio y la Contraloría pues simplemente no hace nada, fiatan de la vista gorda, no miran, no encuentran nada, no reportan nada, hay una auditoría especial y no me han dado el resultado. Bueno, manda llamar al delincuente este de Walter Rodríguez y le da un mes de plazo, un mes, le dice para marzo quiero los resultados de esa auditoría. Bueno, luego se vino lo del COVID, dejaron de trabajar en la Contraloría, en septiembre retomaron sus funciones, me aboco nuevamente al despacho del Contralor, ya jamás me dieron audiencia, ya jamás me dieron resultados, empecé a mandar varios correos al despachos al despacho, hablé con la asistente de él, Jordan, no sé qué, hablo con la asistente entonces de Edwin Salazar, me dice que va a verificar que qué está pasando, me dice que pide el resultado con la ley de acceso a la información pública y resulta que los encargados, eso lo hice yo en enero, resulta que los encargados de la auditoría me dijeron que tenían COVID y que estaban suspendidos. Bueno, dije yo, me espero para febrero y lo pedí en marzo. Mi sorpresa fue que me vuelven a decir que seguían con COVID los encargados de la auditoría. Entonces, ya estamos en abril y no hay forma que la Contraloría General de Cuentas me diga a dónde están las empresas fantasmas que utiliza el alcalde. Me imagino que estas extorsiones de la Contraloría se da a nivel nacional en todas las municipalidades, donde todos los alcaldes a nivel nacional pueden robar como ellos quieran, que siempre y cuando repartan el botín, ellos no serán procesados, no serán denunciados al Ministerio Público. Es lamentable que ni siquiera el presidente Alejandro Yamatey me quiso escuchar para que yo le diera copia de todo esto. Bueno, le dejé copia, pero las tiró. Claro. También hablé con, me aboqué con Willy Castillo, el vicepresidente. Tampoco le interesó. Ellos no quieren hablar de corrupción porque son parte del pastel este que, de putrefacción que hunde a Guatemala cada día más. Entonces, guatemaltecos, gracias por estos minutos. Se alargó un poco el video, pero solo quería que conocieras la gran corrupción que hay en la Contraloría General de Cuentas. Y ahora procede a presentar denuncia penal en contra de Edwin Salazar y de Walter Rodríguez, que igual en el Ministerio Público van a pachar el clavo. Muchas gracias y pasen todo. Muy buena noche.